Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de los bienaventurados apóstoles San Simón y San Judas. Estos dos apóstoles no son tan conocidos. Y sin embargo uno de ellos, San Judas, tiene gran devoción en el pueblo de Dios. Precisamente para no confundirnos con aquel otro Judas al que siempre hemos de evitar imitar. Porque traicionó a nuestro Señor, Judas Iscariot. Por tanto, este Judas le ha denominado Judas Tadeo. Precisamente un apelativo que significa magnánimo. Que significa valiente. Aparecen siempre juntos en las vistas de los apóstoles. Y también porque padecieron juntos el martirio en tierras de Egipto. Como seguidores de nuestro Señor, no solamente fueron discípulos, sino también designados para formar parte de ese grupo de los doce. Y también ponen de manifiesto como en la comunidad de los apóstoles no se daba un grupo homogéneo. Una realidad en la que todos pensaran lo mismo, o tuvieran una misma mentalidad, una misma forma de ver las cosas. Sino que el ejemplo mismo de San Simón, apelillado el celota o el celotes, pues se contrapone, por ejemplo, con la pertenencia de San Mateo, que había sido un publicano, un pecador público. Y eso nos adentra en cómo era aquel mundo, aquella realidad en la cual nuestro Señor Jesucristo se encarnó y de la cual quiso escoger a los que habían de ser sus apóstoles. Precisamente en relación con el poder romano, los publicanos eran más bien colaboracionistas, porque les servían a los romanos recaudando sus impuestos. Y esto les daba pingües beneficios. La mayoría de las veces consecuencia de un fraude, de una estafa. Por tanto, eran descartados porque se habían contaminado con el poder forastero y opresor con los paranos. Por lo contrario, los celotas, al grupo al que pertenecía San Simón, eran todo lo contrario. Podríamos considerarlos una especie de fanáticos nacionalistas. Querían buscar la soberanía del pueblo de Israel, emancipándose de cualquier poder extranjero, incluso si era necesario, por la fuerza. Pues en este contexto es donde nuestro Señor Jesucristo predica y elige a este grupo de principales colaboradores suyos. Y así, encontramos que en ellos se pone de relieve precisamente su proceso personal de conversión al Señor. Ya no les es específico una ideología ni una pertenencia a un determinado grupo social, que siempre son categorías humanas. Comienzan a pertenecer ya a Jesucristo. Y como el mismo Señor les da, no me habéis elegido vosotros a mí. Soy yo quien os he elegido. El designio del Señor que llama a cada uno a seguirle, a ir en pos de él. El grupo de los apóstoles tendrá que experimentar en su propia carne la desolación de ver todos sus proyectos y sus planes frustrados, precisamente porque no estaban del todo claras sus intenciones. Habían sido atraídos por la persona de Jesús. Sin duda habían contemplado hechos extraordinarios. Los prodigios, los señales, los signos que nuestro Señor realizó. También oyeron hablar al Señor como a ningún otro maestro en aquel tiempo. Pero quizás su mentalidad acerca del Mesías, acerca de quién tenía que ser el ungido de Dios y cómo llevar a cabo su misión, estaba un poco distorsionada por una mentalidad siempre terrenal, siempre humana. Nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión se queja de esa torpeza de los apóstoles. De que no acaban de caer en la cuenta de sus enseñanzas, de lo que verdaderamente es Él en cuanto al Hijo de Dios hecho carne y por tanto el que viene a cumplir lo que estaba anunciado desde antiguo. Será la experiencia pascual especialmente después de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo cuando sea iluminados por el Espíritu Santo, su entendimiento y también su corazón y reciban el gran impulso para la misión que tienen que desempeñar. Del apóstol San Judas tenemos una epístola de las llamadas Cartas Católicas. Precisamente esta designación de las Cartas Católicas que engloba las dos epístolas del apóstol San Pedro, las tres del apóstol San Juan y las del apóstol San Judas y el apóstol Santiago el menor, se llaman así porque no están destinadas a una comunidad cristiana en concreto, a diferencia de las del apóstol San Pablo que estaban a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios, a los romanos, a los hebreos, etc. Estas epístolas católicas tienen un destinatario común, la Iglesia de Dios, de ahí que también se le llaman epístolas generales o epístolas universales. Para nosotros es más apropiado el término católico, por lo que esto encierra el significado y es dirigido a todos los hombres de la tierra independientemente de su origen, de su pueblo, raza y nación. Y en el epístola de San Judas, pues pone de manifiesto el apóstol la importancia de vivir una vida coherente con la fe y así señalando todo aquello que pueda ser una desviación, que pueda alterar el mensaje revelado. Poniendo el acento precisamente en que ya en aquellos primeros momentos, en los tiempos apostólicos, no faltaban quienes pretendían adulterar el depositum fide, aquello que habría de ser creído por todos, en todo momento y en todo lugar. Y así su epístola tiene a señalar con nitidez qué errores, qué desafíos, qué situaciones se planteaban en aquellas comunidades cristianas, con una enseñanza todavía actual para nosotros, de ahí que es un texto revelado, que forma parte del canon del Nuevo Testamento, de aquellos libros inspirados por Dios y que no tienen una enseñanza determinada para un tiempo, sino que es como la palabra divina, viva y eficaz, como espada de lobo fino, también en el mundo de hoy. Los apóstoles llevaron la fe a todos los lugares, la extendieron por aquel mundo conocido que era el Imperio Romano y también otros pueblos de Grecia, de Asemenor, de Egipto, Alejandría, Antioquía, etc. El impulso que recibieron no les detuvo ni a las adversidades de los contratiempos ni a los propios enemigos de la fe. De ellos aprendemos, por tanto, a poner el acento en aquello que es nuestra unión, Jesucristo nuestro Señor, no en los bandos y etiquetas humanas, y a buscar nuestro propósito, que es cumplir su voluntad, ir al mundo entero y llevar la buena noticia de salvación, la verdad del Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.